para encontrarse con su par brasilero y se estima que en el transcurso del día de hoy también tenga una reunión con el presidente Jair Bolsonaro. Todo esto tiene que ver justamente con el acercamiento de ambos países, de la profundización del vínculo que hay entre Argentina y Brasil y por supuesto en lo que tiene que ver con el comercio entre ambos países que es tan importante teniendo en cuenta el Mercosur. Pero para más información y para profundizar un poco este acontecimiento de esta visita argentina a Brasil, vamos a hablar con Darío Misraji, él es periodista internacional. Te saludamos Amanda Pizarro y Nahuel Crescenso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por este contacto. Queríamos consultarte o que nos puedas hacer un análisis de este primer acercamiento entre autoridades argentinas y brasileras. Bueno, yo diría que es una especie de deshielo lo que empezó esta tarde. A ver, la relación entre el gobierno de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro probablemente ha sido el peor comienzo de una relación bilateral entre dos gobiernos, Argentina y Brasil. Obviamente representan modelos políticos y económicos muy diferentes. Y bueno, adicionalmente estamos ante Jair Bolsonaro que es un presidente diferente a cualquier otro que ha tenido Brasil, que no se rige con las mismas reglas que otros mandatarios. Y bueno, un poco esto ha llevado a una relación muy complicada en los primeros meses. Y bueno, la reunión que hubo hoy entre el canciller Felipe Solá y el canciller Ernesto Araujo de Brasil fue auspiciosa en términos de que por lo menos haya una relación normal. Interesante también en el sentido de la invitación que hizo, según comunicó el canciller Solá, el gobierno brasileño a que haya un encuentro paralelo entre los dos presidentes el próximo primero de marzo cuando estén ambos en Uruguay en la asunción de la calle POU como presidente. Darío, muy buenas tardes. Te saluda Amanda Pizarro, gracias por esta comunicación. Consultarte si en base a esto pensás que dentro de poco podría llegar a haber una reunión entre ambos mandatarios. Bueno, la principal noticia que tenemos del encuentro hoy es precisamente esa, que el gobierno brasileño hizo una invitación formal al gobierno argentino para que el primero de marzo cuando ambos estén en Montevideo para la asunción de la calle POU puedan hacer una parte, los dos presidentes y bueno, tener su primera reunión bilateral. Yo creo que eso es lo positivo. Creo que tampoco se puede ser excesivamente optimista a partir de este encuentro, pero por lo menos es un primer paso para que en la medida de lo posible haya una relación normal, que era lo que no había desde el momento en que se sabía ya que Alberto Fernández iba a ser presidente hasta que desde que asumió, digamos. Darío, Brasil tiene como la mirada puesta en generar tratados de libre comercio o de generar este tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Cómo pensás que a partir de este diálogo, este acercamiento que se generó hoy, Argentina va a continuar con esta postura? ¿Puede haber un acercamiento con respecto a la Unión Europea? Bueno, yo decía recién que no hay que ser demasiado optimista precisamente por este punto. La verdad es que si bien lo positivo del encuentro de hoy entre los dos cancilleres es que es posible que haya una relación por lo menos de diálogo entre el gobierno brasileño y el gobierno argentino, que es lo que no había hasta ahora, lo que yo veo muy difícil es que haya una relación de mutua cooperación y que no haya tensiones. Porque la realidad es que tienen modelos, más allá de todo el curso, más allá de la posición de Bolsonaro en relación a, por ejemplo, Venezuela y la visión contradictoria en este sentido del gobierno argentino en relación a Venezuela y otros aspectos de la política exterior en los que por ahí chocan, hay un eje central que es que tienen modelos que son antagónicos. Básicamente Brasil, a raíz de la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, decidió modificar, digamos, la posición geopolítica brasileña que venía sosteniéndose desde hace décadas. Ya el eje no está puesto en el desarrollo de su aparato industrial y en el liderazgo en América Latina, sino que no hay más demasiado interés en ser el líder latinoamericano. La industria brasileña ya no tiene el peso que tenía décadas atrás, hoy se ha reprimarizado Brasil. Y el eje está puesto en la relación con Estados Unidos, la relación con Europa y aumentar mucho, abrirse fuertemente al mundo y aumentar mucho el comercio exterior. Para eso necesita hacer reformas muy importantes en el Mercosur, que es en ese sentido un bloque mucho más cerrado. Argentina, por el contrario, el gobierno argentino tiene como una de sus principales bases de sustentación los sindicatos, digamos, obreros y el presidente tiene puntualmente, ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso con el aparato industrial, el pequeño aparato industrial argentino y con los industriales, los empresarios industriales. Entonces, la idea de abrir el Mercosur y de abrir a Argentina la competencia externa es como que va atenta directamente contra una de las bases de sustentación de este gobierno. Entonces, muy difícilmente pueda haber punto de acuerdo porque la posición, yo diría, de ambos gobiernos es muy radicalizada en sentidos opuestos. Por eso yo creo que va a ser complicado y por eso creo que va a ser muy difícil el futuro del Mercosur. Claro, y Darío, aprovechando que hoy justamente la llegada del FMI a la Argentina es noticia, ¿pensás que Brasil puede llegar a colaborar con la deuda que tiene el país con el FMI? Bueno, Brasil podría manifestarse a favor de Argentina y eventualmente hacer alguna gestión, pero la realidad es que el papel de Brasil en el FMI es bastante pequeño. Uno diría, bastante más importante que lo que pueda hacer o dejar de hacer Brasil es el compromiso que consiguió el gobierno argentino por parte de Pedro Sánchez, el presidente de España, o por parte de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que ambos se mostraron dispuestos a colaborar, pero ni siquiera estos presidentes son tan decisivos en el FMI. La realidad es que lo decisivo en el FMI es Estados Unidos porque es el principal accionista. Entonces, mucho menos va a poder influir, si se quiere, Bolsonaro, por más buena predisposición que pueda llegar a tener. Y otro tema decisivo es el de Venezuela. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar a partir de este diálogo que hubo hoy? Bueno, quizás se pueda lograr que ya no haya, digamos, posiciones encontradas y choques tan fuertes y hasta por agresiones como los que se vivieron en los últimos meses. Pero de vuelta yo veo razones para pensar que es muy difícil que pueda haber una posición común de largo plazo. A ver, todo indica que el gobierno de Nicolás Maduro va a permanecer por un tiempo más, por lo menos en Venezuela, porque está cada vez más debilitada la posición de Juan Guaidó y de la oposición en general. Con lo cual es un tema que va a continuar. Y si algo tiene claro el gobierno de Jair Bolsonaro es que ha decidido tener un alineamiento total con la política exterior estadounidense que tiene claramente decidido aumentar la presión hasta el final contra el gobierno de Nicolás Maduro. Con lo cual Estados Unidos y por ende Brasil no va a ceder ni un ápice en su posición respecto de Venezuela. Y al mismo tiempo, la situación del gobierno argentino, ¿cuál es? Bueno, claramente hay como un intento de tener una posición diferente a la que tenía el presidente Mauricio Macri, que también estaba muy alineado con Estados Unidos en términos de política exterior, tener una posición, si se quiere, más distante sin ser tampoco, sin sumarse, por decirlo así, al eje bolivariano, a lo que era el eje bolivariano, con lo que era Ecuador, Bolivia, porque estamos hablando de años atrás. Ahora, ¿cuánto puede distanciarse el gobierno de Alberto Fernández de Venezuela cuando, primero, hay sectores dentro de la coalición, porque es una coalición hoy en lo que gobierna Argentina, dentro de la coalición hay sectores que tienen una posición directamente de defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Y al mismo tiempo, ¿cuán duro puede llegar a ser cuando, bueno, la hija de la vicepresidenta se está recuperando en Cuba? Y hoy Cuba y Venezuela son esencialmente lo mismo, es decir, son dos aliados tan estrechos que verdaderamente es, digamos, ninguno de los dos hace algo sin que el otro se entere, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que ese es un factor que le pone un límite muy grande a que el gobierno argentino pueda tomar demasiada distancia de Venezuela. Bien, bueno, Darío, te agradecemos muchísimo por este contacto con la Voz de la Ciudad Segunda Edición y toda la información de lo que tiene que ver entre Argentina y Brasil. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Bien, era Darío Misraji, periodista internacional. Bueno, contándonos y haciendo este análisis, ¿no?, acerca del vínculo con este país, la noticia es que tanto Alberto Fernández como Jair Bolsonaro se van a encontrar en Uruguay cuando la calle Pau asuma como presidente uruguayo. Así que ese día también va a...